A fin media vía de criticoros.com, Mario, gracias por sacar un poco de tu tiempo para hablar de la serie, del show, de la competencia, me encantó, me dio hambre, era de esperarse, felicidades. Sí, Rafael, te cuento que de una sí le voy diciendo a la gente que cuando vayan a ver este show, como estoy seguro que se tiene que ver la temporada completa, los seis capítulos, de una vez tengan palomitas, tengan preparado ahí un arsenal de comida porque sí de hambre, porque las preparaciones son muy buenas. Me encanta que tienes a Batman allá atrás, yo la tengo aquí escondido, el fonco de Batman gigante está ahí escondido, somos fanáticos de Batman, eso está bueno, me gusta mucho. Te tengo que preguntar, porque yo estaba viendo a ustedes preparar estos dishes, todos estos platos, y yo, o sea, me da la hambre, oficial, como acabas de decir. Yo tenía, tengo curiosidad si cuando se acaba de grabar, ustedes todos se comen todo eso, no se queda ahí, ¿verdad? Pues, fíjate que, obviamente, es como por regla, no se puede probar, pero siempre quedamos antojados, digo antojados, porque con las abuelas, siempre como que decíamos, como oiga, como que decíamos chiste, como nos dejan alguito, nos dejan un pedacito, porque es que olía muy bueno. O sea, y aparte, tras de que una abuela cocina delicioso, ahora imagínate un millenial, un centenial, que nada le queda grande, que de verdad le encanta la cocina, que todos los días aprende algo nuevo, verlo en acción, verlos, verlos a todos estos participantes en acción, y los olores, esas recetas, esos platos, no, no, una locura, una locura, o sea, si por mí fuera, me hubiese comido toda esa comida. Creo que los que más disfrutaron fueron los chefs, que eran los jurados, que eran los que tenían que probar, ellos sí se comían casi todos los platos, así de buenos estaban, imagínate. Eso, qué bueno ser ellos, qué bueno ser ellos. Lo sé, lo sé. Te voy a preguntar algo que me encontré bien único, bien interesante de este tipo de competencia, que yo no lo he visto en otras competencias, es que algo que vi de los chefs y de las abuelas, es que vi mucha interacción con los competidores, y me ponía curiosidad si esto fue orgánico o es que se lo piden a ellos, mira, acerquense a los competidores, hablen con ellos, ¿cómo surgió eso? Sí, pues fíjate, Rafael, que eso es lo bonito de este show, que es un show de cocina, pero no es como todos los otros shows de cocina, que es competencia, competencia, y vamos a ver quién es el mejor. No, este de verdad es algo mucho más familiar, siento que esto es como literalmente abuelas contra sus nietos, tú sabes que siempre va a haber una competencia muy sana, llena de amor, porque eso es lo que una abuela transmite, amor, siempre transmite amor, y estas tres abuelas no se quedan atrás, entonces nada, todo fue muy real, es muy reality show, siendo muy honesto, siento que también los personajes como se fueron desenvolviendo, las abuelas, que una de Panamá, una de México, una de Puerto Rico, todas estas costumbres también de Estados Unidos, uniéndolo con lo americano, con lo latinoamericano, entonces como que nos era muy familiar, siento que es un show muy familiar, donde se puede aprender, lo puede ver todas las generaciones, tanto la generación de las abuelas como los papás, también como los Centennials y los Millennials, y aún así se van a divertir, entonces, no sé, siento que eso es lo bonito, también es inspirar, inspirar a la familia y a la gente que quiere hacer, pues, con su vida, y cosas chéveres, participar, emprender, cumplir metas y demás. Eso es algo que busca el show, inspirar a la gente, eso se ve de principio a fin. Te tengo que preguntar de los competidores, porque me encanta que hay mucha diversidad, y todo, cada episodio, no estamos viendo siempre lo mismo, siempre estamos viendo actividades diferentes, personas, creencias diferentes, creencias diferentes, ¿cómo escogemos a estos competidores? ¿Cuál es este procedimiento? Bueno, Roku Channel se encargó de hacer, de verdad, un muy buen trabajo, porque para que este show, tú mismo acabas de mencionar lo que viste, que había una conexión, para que hubiese esa conexión tan increíble en el show, sí hubo un filtro muy cool, donde también, por medio de la plataforma de Roku Channel, también, este, la gente de Roku también se encargó de buscar, que las abuelas, que los participantes, que todo de verdad tuviera una sinergia increíble, porque, bueno, es la primera temporada del show, y tenía que, desde el primer momento, darle a mostrar ese impacto a la gente, de lo familiar, de ese hilo conductor que se va a llevar toda esta temporada, eso es, eso es, creo que hicieron un trabajo muy, muy increíble, y también, pues, el presentador que encontraron fue, la verdad, fue una oportunidad, fue una oportunidad muy chévere que me dieron en serio también, y todo fue muy bonito, todo, todo fluyó como tenía que fluir. Eso es así, eso es así. Mario, nuevamente, muchas gracias, muchas felicidades, espero como, por lo menos, 15, 20 temporadas más de Abuelas Kitchen, por favor. Me encantó, me divertí, como tú dices, muy, es muy amena lo que se pasa, el tiempo, cuando uno está viendo, y, bueno, te le da hambre a cualquiera, así que, hay que verlo. Muchas gracias. A ti, Rafael, un abrazo, cuídate. Gracias.